Es tal vez como ve, como la ve esprimirá Y queriendo atravesar cruces de mil barreras La montaña roja salga por mí, un cañón al río de mis venas La profundidad que se elevó, llevará de mí lo que quede Hacia las tumbes Yo pronto me pique el ser, hacia un cielo de estrellas Y un trueno con tu voz Roja pinto la arena Abrazado fuerte a mí donde voy, allá donde ya no hay fronteras La profundidad que se elevó, llevará de mí lo que quedará Hacia las tumbes Lo que se elevó, llevará de mí lo que quedará La montaña roja sangra por mí Un cañón al río de mis venas La profundidad que se elevó Llevará de mí lo que quedará Hacia las cumbres Hacia las cumbres Abrazado fuerte a mí donde voy Hacia donde ya no hay fronteras La profundidad que se elevó Llevará de mí lo que quedará Hacia las cumbres Hacia las cumbres Hacia las cumbres Gracias por ver el video.